En España más de 30.000 personas viven aquí, en la calle. Hoy 2019 son gente de todo tipo, muchos como tú y como yo, jóvenes con estudios superiores que no tienen la posibilidad de hacer algo tan básico, de volver a casa cuando cae la noche. Hoy quiero que conozcas a alguien muy importante que dedica su vida al voluntariado y a ayudar a los que viven aquí, en la calle, a través de un proyecto admirable, una verdadera Influencer 20.0. Esperanza tiene 25 años, el voluntariado es su forma de vida y es la presidenta de la Asociación Bocatas aquí en Madrid. Pues nosotros lo que hacemos es acompañamiento a personas sin hogar que están en situación de calle y lo que hacemos es, o lo que decimos siempre, lo que hacemos es utilizar el bocadillo como una excusa para acercarnos a estas personas, es decir, nuestra finalidad no es dar de comer, sino que ese bocadillo sirva para que sea más fácil romper el hielo cuando llegamos. O sea, muchas personas han marcado mi vida. Creas vínculos con las personas, es como ver a un amigo todas las semanas, al final son personas que forman parte de mi vida, ¿no? Y muchas historias me han consolidado como persona. El problema también es que cuanto más tiempo pasan en la calle, más difícil es. O sea, al final la calle es un círculo vicioso, la calle deteriora mucho a las personas. Entonces, la calle al final, pues una persona que lleva 20 años en calle, yo siempre creo que hay esperanza, ¿eh? Y he visto casos, o sea, que creo que siempre hay esa posibilidad, pero es mucho más fácil la vuelta a una integración en la sociedad de una persona que lleva unos meses, porque cuando llevas mucho tiempo, pues al final es muy complicado. O sea, es algo que simplemente con que cada uno de nosotros seamos un poco más sensibles al pasar al lado de una persona que está en esa situación, ya se supondría muchísimo. Yo la verdad es que he aprendido un montón y desde a valorar mucho más lo que tengo y luego que es que a todos nos puede pasar, ¿no? Influencers 20.0 como esperanzas son los que necesitamos para hacer el mundo un poquito mejor. Y si quieres dar un poco de ti, tan solo tienes que meterte en bocatas.org. Y si quieres dar un poco de ti,